Hola señores, hoy traemos un nuevo diagnóstico para ustedes Este es un Chevrolet Chevy del modelo 98 Pues el cliente se queja que este vehículo tiene un consumo excesivo de gasolina Pues ya lo han llevado a varios talleres Incluso él nos comenta que hace aproximadamente un par de meses reparaban la cabeza Dado que pues tuvo un calentón y pues el mecánico se lo arregló Entonces hoy viene este vehículo dado que el consumo de combustible es excesivo Incluso ya tanto es el gasto de combustible que pues ya podemos Bueno yo quisiera que ustedes lo podían oler El aceite ya tiene gasolina, el olor a gasolina en el aceite ya es bastante Y pues solamente este carro presenta un solo código Que es el código del sensor MAP Ahorita con ustedes vamos a hacer las comprobaciones Vamos a pasar a escanearlo Yo ya aquí tengo mi multímetro Y pues también por acá ya tengo un poco de herramienta preparada Para pues agilizar un poco el proceso dado que pues muchas veces ustedes quieren ver Todos los procesos que pues se van a realizar Vamos a empezar primero a escanearlo porque ya saben que a pesar de que yo no lo hago así Yo prefiero primero revisar todos los componentes mecánicos Pues muchos de ustedes siempre me dicen Maestro escanielo no es mi forma de trabajar pero lo hago para ustedes Esto recuerden que es meramente demostrativo Este muchas veces los procesos que ustedes ven aquí en los vehículos Pues son los procesos que ustedes se pueden dar a la idea a seguir No le estoy diciendo que lo hagan completamente igual Todos los vehículos pueden tener una falla muy similar Pero tener una falla completamente diferente O más bien un diagnóstico completamente diferente A pesar de que las fallas sean muy similares Entonces vamos a empezar a escanearlo Yo allá adentro ya tengo la herramienta de diagnóstico Tenemos el switch abierto Espero que ustedes lo vean Dado que pues el sol no nos ayuda en esta ocasión mucho Pero bueno vamos a seguir Este es un Chevy del año 98 Voy a tratarme de enfocar por la luz Ahí está 97 al 2005 Ahí está y se vio mejor Motor a gasolina Vamos a ver los códigos permanentes Dice que no hay códigos Vamos a ver los pendientes Y pues ahí tenemos presión absoluta Múltiple de admisión Map bajo 34 Ahí está Ahora vamos al flujo de datos señores Otra cosa que a mi se me olvidaba Decirles Pues que este vehículo ya cuando toma temperatura Pues ya no quiere encender Tienen que pisarle a fondo Para ya saben hacer el modo de desahogo Y pues el vehículo pueda Puede encender Vamos a probar nuestro TPS Ahí nos está diciendo el ángulo Tanto pues como el voltaje Que aquí tenemos Ojalá ahí se enfoque Ahí se ve un poco mejor Voy a irlo pisando Y de esto debe de Ok vamos viendo el voltaje Y también la apertura de TPS Vamos bien Voy a pisarlo a fondo Ok el TPS está funcionando dentro De ahorita se ve Se ve en buen estado Pero pues esto solamente es para comprobar Pues el consumo de combustible Vamos a ver que Y pues aquí alcanzamos a ver Pues El map Su voltaje Ahorita que pues está completamente apagado Con switch on Y pues aquí está Lo que la computadora Está viendo ahorita apagado Y esto es lo que tiene Pues el valor del map Vamos a encenderlo Recuerden que estos vehículos Trabajan Sobre los 33 kilopascales Espero que ustedes lo escuchen El vehículo pues se enciende De una manera bien Y pues vean los valores Tenemos 54.50 aproximadamente En kilopascales Cuando deberíamos de tener 33 Tenemos un voltaje De 2.25 volts Cuando deberíamos de oscilar Aproximadamente entre Un voltio y medio Más o menos Es el valor Uno y medio Un voltio Doscientos Hasta un voltio Setecientos Pero bueno La temperatura del motor Pues el motor Está completamente frío Y pues bueno Antes de seguir con esto A pesar de que Pues nos está marcando Que pues Esto está Está alto Vamos a ver Si En el código No nos está haciendo falta Una tierra O una corriente Del map Que yo no lo creo Porque si hiciera falta Una tierra O una corriente Nosotros estuviéramos Sobre los 78 kilopascales Dado que pues El map No registraría Ninguna lectura Pero pues Por eso es que El consumo de combustible Está Está bastante alto Por eso es que Cuando la cámara De combustión Se atasca De gasolina Pues todo este combustible Llega a pasar Al aceite Dado que pues Es Es bastante Yo realmente No creo que sea También presión De gasolina Pero bueno Vamos a empezar A hacer las comprobaciones En la parte de enfrente Para ver que Pues nuestro sensor Map Este funcionando bien Vamos a comprobar Primero pues Las señales De nuestro sensor Map Yo aquí pues Tuve que tronar El pequeño cinturón Para pues Poder hacer esto Más Más ágil Voy a tratar aquí De enfocarme Para que ustedes Lo puedan apreciar Tenemos el switch abierto Y pues bueno Primero vamos a comprobar Que realmente Estén los 5 voltios Presente de este sensor Sus tierras Y ahorita Lo vamos a echar Ok Ahí tenemos Sus 5 voltios De referencia Espero que pues Ahí ustedes Lo alcancen A notar Este El cable De en medio Recordemos que Este va a ser La señal Ahorita lo vamos A setear de ahí Y aquí vamos A tener una tierra Aquí incluso Si yo me pongo A corriente Aquí debe haber 12 voltios Espero que ustedes Ahí lo puedan ver En el multímetro Y pues hasta el momento Esto está bien Entonces Vamos a Retirar aquí Un poco La cinta Que le han puesto O con una agujita Verdad Lo podríamos hacer De una mejor Manera Aquí yo me voy A Tener Voy a ver Si hay continuidad Ok Perfecto Aquí voy a buscar Una pequeña Tierra Y pues ahí Tenemos un voltaje Aproximado De 2.55 Voltios Dejen Me aturo Aquí bien A esto Ahí está Aquí lo voy a intentar Para que ustedes Lo observen Un poco mejor Ahí lo vemos Correctamente Y pues ahorita Nosotros Nos vamos a Enfocar En el sensor MAP Aquí pues vamos A corroborar Realmente Igual El voltaje Que está Viendo la computadora Y pues el voltaje Que tiene Nuestro sensor MAP Aquí Pero no está Marcando Que tiene 3.59 Volts Cuando en el multímetro No está marcando 2.55 Ahora amigos Vamos A encender El vehículo Y vamos a ver Si las lecturas Son realmente Correctas Lo que pues Nos está indicando Pero vean Simplemente Que hay un De fase Casi de un voltio Sale Entonces Vamos a ver Que está viendo La computadora Y vamos a ver Realmente Que es lo que Está pasando Con este vehículo Bueno señores Pues podemos ver Que Tenemos 2.55 Ok Se rebotó La tierra Una disculpa Y también Lo tenemos En oportunidad Ese fue Error Error mío Dejen Un poco Mejor La tierra Ahí está Nuestro Map Está oscilando Sobre Un voltio 900 Ahora vamos A verlo Aquí en el Escáner Disculpen Un poco La luz Pero 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 ahí Podemos ver Que tenemos 1.90 Cuando en el Multímetro También Tenemos Eso Pero Vean Los kilopascales Del Mave Está sobre Los 46 Kilopascales Incluso Yo ahorita Voy a quitar El escáner Y espero Que ustedes Perciban Todo el vapor De gasolina Que está saliendo Por la respiración Del filtro Ok Me voy a acercar Un poco Para que ustedes Lo puedan Observar Esperando Que pues Ahí sea Más notorio Yo creo Que si se ve Y pues Aquí En directo Se ve Se ve Mucho mejor Ahora Que vamos A hacer Para saber Si nuestro Sensor Map No nos Está engañando Dado que Pues tenemos Las Las corrientes Sus tierras Perfectamente Pero pues Este sensor Map Está mandando Mucha gasolina Ok Por eso es que Todo el vapor Que sale aquí Incluso huele A gasolina Ahora es Innecesario Cambiar el aceite Dado que Pues este vehículo Dado que Este vehículo Amigos Pues ya le han Reemplazado el aceite Y tenemos 3.61 Vamos a verlo Pues igual Aquí en nuestro Escáner Tenemos 3.62 En el multímetro Y aquí tenemos 3.59 Entonces esto Está muy similar A lo que Nuestro multímetro Está Está registrando Ahora Vamos a revisar Que realmente La manguera De vacío Que está por la parte De atrás De nuestro TBI Pues esté Esté correctamente Que no esté No esté partida ¿Verdad? Pero no Aquí esto está Está bien Está correcto Entonces Vamos a tratar De sacarla Y con el switch Abierto Sigue el switch Abierto Yo voy a empezar A succionar Amigos Para ver Si el MAP Está haciendo Su trabajo Y si aquí Esto estuviera Bien El paso A seguir Pues es Revisar Nuestro tiempo Y muchos Van a decir ¿Por qué El tiempo Maestro? Porque si Nosotros No tenemos Una Correcta Sincronización Entre El pistón Y las válvulas O el árbol Y el cigüeñal Pues esto Va a hacer Que tengamos Una pérdida De compresión Esto alguna vez Me llegó a pasar En un Stratus Que pues Se la pasaba Echando humo Y no la encontraban Y todo el problema Fue el tiempo Entonces Vamos a ver Si nuestro MAP Está reaccionando A las señales Voy a empezar A succionar Y esto debe De empezar A bajar El voltaje Pues esto Si está funcionando Amigos Lo voy a volver A hacer Espero que ustedes Lo vean A pesar de que Siento que esta Manguera tiene Una pequeña Fuga Vamos a reemplazarla Para Hacer un mejor Vacío Solamente Recorte un poco La manguera Dado que En el momento No encontré A la mano Pero bueno Vamos a hacer La misma prueba Dado que Se cayó Un poco El vacío Y ahí está Amigos Se está bajando Voy a succionar Un poco más Aproximadamente Esta es la lectura 1.4 Que nos debería De estar dando Aproximadamente Con 33 Kilopascales El vehículo Para tener Un consumo Correcto De combustible Ahí yo lo suelto Y vuelvo a tener 3.61 voltios Vamos otra vez Ahí succione Un poco más Este mago Está Trabajando Correctamente Amigos Ahorita voy a sacar Las bujías Para que ustedes Vean Yo no las he Revisado Pero casi Estoy completamente Seguro Por el olor El humo Van a estar Completamente Tiznadas Entonces Pues aquí Hasta este momento Amigos El diagnóstico De este vehículo El sensor Está bien Pues vamos A revisar También Ese tiempo Dado que Las señales Están correctas Recuerden Que pues Muchos son Profesionales Y pues Van a decir Maestro Se hubiera ido Directamente A esto Pero yo quiero Que muchos De ustedes Que pues Ya están Cansados De gastar Y pues No No pueden Resolver Sus problemas Pues tengan Una noción Una idea De como O cual es El procedimiento A seguir Vamos a pasar A revisar El tiempo Continuamos Amigos Ya aquí Pues hemos Retirado El cable Y pues Espero que Ustedes Ahí lo puedan Observar Completamente Negra Y con Olor A combustible Y aquí Pues yo Lo único Que me Adelante Fue ponerlo A tiempo Me voy a Acercar Un poco Aquí Con la Cámara Pues el Tiempo Está Correcto El tiempo No No tiene Ningún Ningún Problema Punto Muerto Superior Y pues No Aquí No hubo Problemas De Correlación De Tiempo Ya aquí Pues hemos Revisado Pues el Problema Mayor Dado Que pues Eso Nos está Indicando El Scanner Verdad Que tenemos Un código De Falla En el Map Pero Ahora Hay que Hacernos La Pregunta Por Falta O más Bien Por Problemas Mecánicos Podemos Generar Un código Claro Que si Amigos Entonces Si el Map Nos está Marcando Un problema Pues ya Saben Que no No Nos va Nos va Acercar Más Al Diagnóstico Correcto De Pues el Vehículo En este Caso En este Chevy Pues yo Voy a Revisar Compresión Lo Puedo Hacer Con El Vacúmetro También Lo Puedo Hacer Pero Yo Quiero Que Ustedes Lo Vean Que lo Aprecien Que Realmente Pues el Problema A lo Mejor Es Mecánico Y Nosotros Estamos Buscando Un Problema Electrónico Ahora De Dos Meses Que Pues esto Me dice El cliente Que lo Repararon Tiene Bastante Fugas De De Aceite Entonces Pues Yo siempre Se los he Dicho Amigos Mejor Cobren Lo Justo Y Hagan Un Correcto Trabajo A cobrar Pues muy Económico Y Pues no No hacer Bien Las Cosas Porque Pues esto Nos va A traer Pues Consecuencias A nuestro Taller A fin De Cuentas Pues Recordemos Que Cualquier Trabajo Que Nosotros Hagamos Nos Lo Tienen Que Pagar Por eso Es muy Importante Avisarle Siempre Al Cliente Antes De Nosotros Hacer Otra Cosa Ahí Esta Otra Completamente Llena De Tizne Amigos Antes De Hacer Otra Cosa Pues Es Necesario Informarle Al Cliente Para Que Ustedes No Vayan A Hacer Gastos Que No Tengan Previstos Y Al Rato Se Estén Pues Estén Pelliendo Llenas De Tizne Ahora También Podríamos Amigos Antes De Hacer Esta Prueba Revisar La Chispa Pero Pues Recuerden Que El vehículo Tiene Humo A pesar De Que Falla Trata De Emparejarse Entonces Aquí Hay Dos Pruebas Todavía Que No Hemos Hecho Una Revisar Presión De Que Debería De Tener De Si No El Manual Me Engaña Y Pues Ahorita Lo Voy A Buscar Dado Que No Lo Tengo Aquí Ahorita A la Mano Como Se Lo Repito Hoy Estoy Solo Yo Recuerdo Que Es De 8 Libras Hasta 15 Libras Su Máximo Estoy Dando La Mínima Y La Máxima Con La Que Este TBI Va A Trabajar Entonces La Nominal Amigos Podría Estar Entre 10 11 Libras Aproximadamente Que Eso Es Un Trabajo Correcto En El TBI Muchos Si Pueden Estar En 14 Libras Si Su Vehículo Puede Estar Funcionando Correcto Otros Pueden Tener Las 8 Y De Igual Manera Estar Trabajando Correctamente Yo Solamente Les Doy El Intermedio Para Que Ustedes Se Den Una Idea De Pues Vamos A Revisar Presión De Combustible Y Si El Combustible Estuviera Bien Vamos A Revisar Que Nuestra Bobina Tenga Buena Chispa Verdad Y Si Aún Así Todavía Esto Siguiera Con El Problema Vamos A Revisar El Sensor De Temperatura Recordemos Que Siempre Está Muy Muy Abierto Pero Yo Casi Estoy Seguro Que El Sensor De Temperatura No Es Dado Que Los Datos Que Vimos En El Scanner Como Vimos En El Multímetro Aquí Nos Está Marcando Por La Prueba Que Hicimos Que Nos Está Haciendo Falta Vacío En El Motor Por Eso Es Que Nos Marcaba Que Teníamos 51 Kilopascales Cuando Deberíamos De Tener 33 Aproximadamente Entonces Pues Sin más Hablar Vamos A hacer Esa Prueba Vamos A Desconectar Nuestra Bobina Amigos Para No Tener Ningún Riesgo Inyector De Igual Manera Ahí Está Y Yo Voy a Poner Mi Compresómetro Para Que Ustedes Lo Puedan Observar Aquí Junto Conmigo Va a Tratar De Enfocarme Bien Dale Marcha Por Favor Y Pues Vean Amigos Ojalá Ahí Lo Pueda Yo Y Enfocar Un Poquito 20 30 Libras Amigos 28 30 Libras Pues Ya Aquí Ya Empezamos Con El Primer Detalle El Primer Problema Mínima Amigos Para Este Vehículo Pues Es Trabajar Con 100 100 PSI Vamos A Checar El Segundo Cilindro Dale Ya Ok Esta Tenemos Aproximadamente 80 80 80 PSI Esta 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 Un Poco Mejor Pero Aún Asi Esta Pues Esta Baja Nuestra Compresión Verdad Recordemos Que En El Chevy De TBI En El Que Se Incendiaba Revisamos Igual Compresión Si No Mal Recuerdo Creo Tenía 100 Y Eso Que Nunca Había Encendido El Vehículo Vamos a Checar La Tercera Dale Marcha Por Favor Ya En Esta Tenemos 50 Amigos Vamos a Hacerlo Un Poco Más Más Rápido Ya De Aquí Casi Estamos Seguros Del Diagnóstico Amigos Pues Ya Ustedes También Lo Saben Y Vamos A Checar El Último Cilindro Dale Dale Y Pues Aquí Tenemos 60 Ya Ciérale El Switch Por Favor Ahí Está Pues Bueno Amigos Pues Aquí El paso A Seguir Ahorita Es Informarle Al Cliente Pues Al Menos Primero Hay Que Retirar Pues La Cabeza Las Otras Pruebas Pues Ahorita Ya Es Innecesario Hacerlas Dado Que Pues Con Esta Compresión Pues Siempre Vamos A Tener El Problema De Que El Vehículo Se Está Ahogando Al No Está Y Menos Con Una Que Tiene 25 Libras De Presión Entonces Pues Paso A Seguir Retirar Esta Cabeza Si El Cliente No Lo Deja Hacer Así Amigos Nosotros Vamos A Seguir Grabando Bueno Señores Ya Estamos Retomando Aquí Pues El Video Lo Que El Cliente Acaba De Autorizar Que Pues Esto Pues Si Se Desarme Vamos A Ver Las Condiciones En Las Que Se En Cuentra Pues Yo Creo Que Pues No Es Necesario Que Este Hablando Solamente Lo Voy A Grabar Pues Con Fines Demostrativos Para El Mismo Cliente Vamos A Revisar El Desgaste En El Arbol se ve regular no se ve mal vamos a seguir desarmando no se ve 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 miren este ya está de fuera para que vean el daño que luego ocasiona y luego porque me dicen que mis torques y que canso con mis torques no se veía Lo marca Para que ustedes lo puedan apreciar Como ya se desgastó la polea por dentro Porque el tornillo se aflogó Pues vean Noten ahí Pues la costra de De mugre Que tiene esto Voy a tratar de enfocar Ahí se ve perfectamente Vean el grosor Para dos meses que Según repararon La cabeza No solo la cepillaron La repararon Eso fue lo que a mi me dijo El cliente de este De este vehículo Amigos este vehículo está Bastante Dañado Voy a tratar de enfocarme Aquí voy a sacar un poco Aquí amigos Vamos a ver el juego Que tienen los pistones Vean Y ahora vean este Ya vieron Es bastante Vamos a verlo aquí Vamos a ver ahora este de acá Pues esto se va a tener que Bajar el motor amigos Para ver en que medida está Y poder revisar El óvalo Bueno señores Pues ya Tenemos desmontado Aquí el motorcito Del Chevy Pues algo que notamos Ahorita al quitar La cremallera Pues que este motor Está Desbancado Espero que ustedes Lo escuchen Y pues bueno Aparte de eso Pues vamos a ver El juego Aquí en los pistones Ahora vamos a hacer Los otros dos Y pues ahí lo vimos Entonces vamos a empezar Le a dar desarme Pues a ver Que más nos podemos Encontrar Aquí pues espero Que ustedes Aprecien el juego Axial que tiene La bancada Incluso pues Ya el motor Presenta Bastante Rebaba Vamos a seguir Desarmando Vamos a quitar Polera del cigüeñal Las tolvas Y pues ya vamos a empezar A sacar los pistones Para ver El daño Que tiene Este Es este Pequeño motor El daño El daño bastante rayado amigos, bastante rayado hasta se salió solo el pistón y pues bueno aquí se van a acercar para que ustedes vean el daño que hay aquí en el pistón acércate por favor recuerden que este es el pistón número 1 en el que teníamos 25 de compresión está tronado el pistón miren completamente tronado voy a tratar de quitar el anillo y el pistón está tronado nunca iba a subir la compresión ahí está amigos pistón número 1 y pues aquí lo voy a limpiar para que ustedes vean lo rayado que está el cigüeñal así se ve ahí ojalá lo alcance a enfocar el teléfono pues bueno vamos a seguir desarmando y pues ahorita si encontramos otra novedad ese lo haremos saludos novedad 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 espero que ahí lo perciban a 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 frío realmente yo creo que este cigoñal ya no va a funcionar dado que de este lado la zanja ya está bastante profunda ojalá de aquí se perciba y luego la medida está en 30 amigos los de biela 20 centros 30 se los voy a mostrar para que vean que no hay espero que aquí se alcance a ver el 30 y pues imagínense este desgaste ya aquí y luego el desgaste en las paredes aquí voy a ver si mi carnal se enfoca, el desgaste está acá en la bancada aquí ahí podemos ver la ranura aquí amigos perdón aquí entonces mostramos que ya tengamos afuera el cigoñal lo vamos a grabar un poco mejor este cigoñal estoy completamente seguro seguro que ya no pues ahí espero que ustedes alcancen a percibir pues el daño que ya tiene este cigoñal aparte pues del daño que ya tiene pues aquí en todos la verdad es que este motor si está bastante pues dañado vamos a ver que pues que dice el cliente a fin de cuentas ellos son los que deciden que en que va a terminar esto verdad y pues bueno aquí les voy a volver solamente a mostrar pues el metal como ya las lubricaciones están completamente acabadas sale pues ya amigos este pues si el cliente decide que pues esto se repare pues ya saben en unos momentos más ustedes lo estarán viendo recuerden suscribirse y compartir y nos vemos en unos momentos más Dios les bendiga y cuídense